creada en 1810, eso tiene que ser acontecimientos populares y militares, ideas y milicias, decía Simón Rodríguez, ideas y milicias, milicias con ideas, qué creación la de Bolívar, el genio Bolívar, este Bolívar que ahí tenemos, pintado por el pincel mágico de Alcega Herrera, hace ya unos 30, 40 años atrás. Bien, la nueva doctrina, la nueva estrategia militar, la nueva táctica militar, todo eso hay que crearlo, crearlo, recrearlo, son ustedes creadores muchachos y muchachas, compañeros, compañeros. Bueno, son las 9, casi las 10 de la noche, desde Fuerte Tiuna se despide el aló presidente número 5. ¡Viva la Fuerza Armada! ¡Que viva el curso número 3! ¡Viva la Fuerza Armada! ¡Buenas noches, compañeros! ¡Patria Socialismo! ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Venceremos!